Música Bienvenidos sean todos a su espacio semanal de la CERDES con su amigo el gurú de la lonja un canal diseñado para ustedes donde el que disfruta de momento soy yo y nos encontramos en las crepas, las famosísimas crepas de Coyoacán aquí ubicadas muy cerca de la cantina La Guadalupana vamos a probar un poquito acerca de la especialidad en lo que consiste, cuál es ese especial diferenciador y por qué nos llamó la atención a nosotros ¿vale? acompáñenme a ver qué es lo que hacemos aquí Música El gurú de la lonja Estamos aquí ya con mi amigo Daniel Daniel cuéntanos un poquito acerca de tus crepas cuál es el especial diferenciador, tu menú acerca de, veo que ya están haciendo deliciosas crepas cuéntanos un poquito Ok, mira lo que nos diferencia es que tenemos una masa exquisita hecha a base de, no es solo de harina de trigo como las demás sino tiene una mezcla de granos que la hace más rica y especial tiene un crunch nuestra masa y la, este, pues nuestras especialidades son las crepas frutales y ahorita las crepas con sus chocolates favoritos entonces les encanta la gente entonces vienen y pueden pedir una crepa frutal y con extra de chocolates o tenemos algunas especialidades ya elaboradas que son las que más nos pide la gente y las tenemos en nuestro menú tenemos crepas dulces y saladas tenemos desde creperoni, salami, jamón hasta carnes frías, tres quesos y este, utilizamos productos españoles para las crepas saladas entonces están muy buenas excelente viendo en redes sociales estaba viendo que tú haces crepas con chocolates con mis chocolates favoritos Kit Kat, toda la variedad de Kinder, Nutella uff, riquísimo, riquísimo cuéntame acerca de esas crepas pues esas surgieron por este, pues antojo de los chavos y todos las empezamos a hacer luego la gente veía cuando las preparábamos y pues decidimos meterlas y ya han sido un boom, la verdad a la gente le han encantado y este, no, desde que las empezamos han sido todo un éxito se venden como pan caliente excelente, no, pues perfecto pues no se diga más señores vamos a probar esas deliciosas crepas aquí en Coyoacán las crepas de Coyoacán a ver qué nos parece ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Brenda Hola Brenda, ¿cómo estás? Oye, pues vengo ya a hacer mi pedido ya me estuvieron comentando un poquito acerca de lo que se trata todo esto y vaya, quiero ya mi pedido me encantaría probar esa de tres chocolates deliciosas que dicen con su Kit Kat, con su Kinder Bueno con su Nutella, con todo completísimo pero especial para el gurú de la lonja, por favor Ok, sí ¿Vale? Lleva base de Philadelphia fresas Nutella chispas de Crunch Kinder Bueno y el extra de Kit Kat que es el chocolate nuevo Riquísimo, riquísimo Brenda, por favor necesito, necesito urgentemente mi pedido mis queridísimos gurú fans ya tenemos aquí la delicia de tres chocolates vamos a probar el Crunch de esta masa en efecto, tal y como nos dijo nuestro amigo Daniel tiene un delicioso Crunch uff buenísimo vean, fresitas los chocolates se me están derritiendo tengo que empezar a comérmelos este es un pedazo de Kit Kat señores en efecto se acaban de ganar mi corazón de esas bellas mujeres que me pagan estas crepas vean nada más que delicia definitivamente el gurú de la lonja mis queridos lonja fans riquísimo tienen que venir a probar a mí de mis comentarios con mi cara lo puedo decir todo está deliciosa riquísima de verdad esta crepa no se puede comer así por partes sino yo creo que irla desmenuzando poco a poco porque no le puedo dar así una buena tajada de lo deliciosa disquisita que está de verdad señores se los recomiendo a tu amigo el gurú de la lonja delicioso delicioso mi querido Daniel muchísimas felicidades tienes unas crepas deliciosas un maravilloso equipo de trabajo chicas bellísimas y deliciosa la comida que me prepararon buenísimo muchas gracias Daniel ya por último para despedirnos dinos un poquito acerca de tu dirección tus horarios redes sociales si tienes ok perfecto bueno pues estamos en la calle de Caballo Calco entre Higuera y Miguel Hidalgo en el centro de Coyubacán a un costado de la iglesia exactamente en frente de la cantina La Guadalupana que todo el mundo la conoce está muy bonito y pues denos like en Facebook y venganos a visitar estamos como las crepas de Coyubacán en Facebook si ponen las crepas de Coyubacán les aparece luego luego las redes sociales lugar acreditado por el gurú de la lonja señores mi buen Dani muchísimo gusto gracias gracias queridísimos gurú fans esta fue la Cerdés de esta semana disfrútenla y atórenle a placer les agradecemos sus likes y suscripciones síganos en las redes sociales del Insurgente Noticias pero sobre todo 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 el Facebook del gurú de la lonja ya que es un canal para ustedes y bueno esperamos sus recomendaciones para futuros lugares sus comentarios ver qué nos parece y sobre todo coman pero no se limiten nos vemos el próximo viernes en el canal más lonjudo de la red el gurú de la lonja señores hasta entonces gurú fans y recuerden besos a los gordos chau